Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama, bienvenidos al lunes. Bienvenido, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, aquí, oye, me estoy acostumbrando a estar en Topes de Gama. Es un plato que no es el habitual, pero este tampoco está mal, ¿no? Muy bien, no, no, está muy bien. Ya aquí sigues hasta que Carlos vuelva, que igual vuelva, igual no. Igual se ha convertido al Islam. Carlos, no sabemos qué ha pasado con su vida, pero bueno, le esperamos aquí. Tenemos noticias de la semana, tenemos muchísima actualidad en estas fechas. Ya sabéis que hay muchísimas presentaciones ahora y qué mejor lugar para seguirlo que en Topes de Gama. Sí, no obstante, hoy vamos a hacer algo un poquito especial y nos ponemos un poco serios porque es un tema que lo merece. Os vamos a pedir un minuto de vuestro tiempo para que nos escuchéis, para que nos acompañéis en esto que os queremos contar, que creemos que realmente es muy importante, probablemente lo más importante que hemos compartido nunca aquí en el canal. Sí, la verdad que hay más de 1.700 millones de niños que sufren alguna clase de violencia en el mundo, desde reclutamiento de niños, soldado, hasta matrimonio forzado o maltrato infantil. Una realidad que afecta a 6 de cada 10 niños de entre 2 y 14 años. Esos son muchos, demasiados niños sufriendo cada día abusos y violencia. Exacto, y para tratar de solucionarlo os pedimos que nos ayudéis apoyando la campaña de World Vision y firmando el manifiesto que os dejamos aquí debajo en la descripción. Con ello lo que queremos conseguir básicamente son dos cosas. Primero, que se creen leyes y sistemas de protección infantil, que es muy importante, y luego que se asigne el presupuesto necesario para la ejecución de estas leyes y sistemas de protección. Pues sí, porque vivir con miedo no debería ser una opción. Os necesitamos a todos y cada uno de vosotros, porque al final un minuto de vuestro tiempo puede ayudar a que un niño no sufra. Yo creo que merece la pena, ¿no? Firmad ahora, por favor, darle al pause, luego volved al vídeo, que como siempre tenemos muchas cosas interesantes que contaros. Así que, nada, muchas gracias por regalarnos este minuto de vuestro tiempo y ahora sí, como todos los lunes, comenzamos con las noticias. Vuelvo, os arrancamos como todos los lunes con las noticias y arrancamos fuerte, Miguel, ¿eh? ¡Uf! Vienen semanas, os pido desde ya que si no estáis suscritos al canal, yo creo que es el mejor momento del mundo. ¿Por qué? Os voy a dar motivos. Presentación del Pixel 3, inminente. Mañana mismo me voy a Londres. Mañana. No te digo más. Que ya está todo presentado, también te lo digo. Bueno, sí, pero aquí veremos y daremos el feedback. Una cosa es saber las especificaciones y la otra es tocarlo, mano. Tocarlo. Luego, presentación de nuevos terminales de Huawei dentro de muy poquito. Presentación de OnePlus 6T, etcétera, etcétera. Todo aquí en topes de gama, en exclusiva y antes que en ningún sitio. Yo tengo ganas, ¿eh? De todo esto que viene, la verdad que son dispositivos que, joder, si yo pudiera ser tú, Jaume, de verdad no sabría con cuál ponerme en el bolsillo con mi SIM personal, porque son complicados. Tanta calidad en tan poquito espacio, ¿verdad? No sé. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos con la noticia de la semana o aquí? Venga, dale calor. Venga, vamos a darle calor. La primera noticia tiene que ver con el Samsung Galaxy S10. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Empezamos ahí, pum, a matar. Esto no va a llegar ya, pero va a llegar en febrero del año que viene, más o menos. Y se habla ya del procesador del Galaxy S10 que apostará por la inteligencia artificial, el nuevo Exynos de la compañía. Vaya novedad, ¿eh? Que tendrá ahí NPU, procesador neuronal... Bueno, un poco la línea de lo que estamos viendo con la mayoría de procesadores, como el A12 Bionic del iPhone, como los procesadores de Huawei, ¿no? Los Kirin Actualis y probablemente el que venga con los nuevos terminales, pues tendrá NPU y tendrá 7 nanómetros. Sí. Esto también es importante, ¿eh? Y aquí, bueno, son buenas noticias porque con los 7 nanómetros una de las cosas que conseguimos también es una mejor eficiencia energética, con lo cual estamos muy pendientes del último chip de Samsung, que no sé si te acuerdas del nombre. Sí, el Exynos 9820 es el que tocaría, ¿no? Ya por fecha y por inercia de Samsung, la verdad. Bueno, pendientes de este procesador, la verdad que mejorará, como dice Jaume, eficiencia, rendimiento y todo lo demás, pero estaremos pendientes, desde luego, a ver estos S10 si dan ese punch ahí adelante, ¿no? Habrá que esperar a febrero, que es la fecha cuando se suelen presentar, con lo cual, bueno, que lo sepáis ya, que en principio montará este procesador. Continuamos con el Google Pixel 3 XL, ya que se han desvelado, bueno, se han desvelado muchas cosas, ¿no? Ya se desveló un poco el hardware, cómo sea el dispositivo, todo el mundo lo ha visto. Mañana estaremos en la presentación, con lo cual, atentos a las redes sociales de topes de gama, pero una de las cosas también interesantes que se ha desvelado son los accesorios con los que vendría. Y son... Sí, si habéis seguido la historia de la familia Nexus y la familia Pixel, sabréis que, por ejemplo, Google nunca ha incluido en la caja auriculares, una cosa tan sencilla. Bueno, pues parece que este año sí que van a llegar unos auriculares, una versión de los Pixel Boots, que ya sabéis que son esta versión inalámbrica que se presentó hace un par de años, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, pues van a llegar una versión de estos auriculares, pero con conexión USB tipo C, lo cual no está nada mal, ya que perdemos el jack de auriculares, pues que nos den esta opción. Eso sí, también tendrá el propio adaptador de jack de auriculares a USB tipo C y el adaptador clásico que ya conocemos del USB tipo C a USB tipo A, con lo cual, bastante completito en accesorios. Muy bien, la verdad que es muy buena noticia. A mí me explota la cabeza ya con los auriculares, porque en la mochila llevo unos auriculares de jack de 3.5 por si los tengo que usar con el iPad, unos auriculares de USB tipo C por si los tengo que usar con el Huawei, unos auriculares Lightning por si los tengo que usar, unos auriculares Bluetooth, pues... ¡Viva el Bluetooth! Estoy harto ya de las conexiones, por favor, todo Bluetooth inalámbrico y tiremos los cables. Y con batería infinita todo. Con batería infinita estaría muy bien. Bueno, dicho esto, bueno, como veis, algunos de los accesorios que vendrá este nuevo Pixel 3 y parece ser, Miguel, que no vendrá solo, mañana lo desvelaremos, pero podría venir con un Google Home Hub, que para que os hagáis una idea sería como un altavoz inteligente, parecido al Google Home, pero un poco evolucionado con pantalla. Sería como un Google Home Mini llevado a otro nivel con una pantalla que nos permitiría visualizar información que yo creo que tiene sentido, porque está bien que Google Home nos devuelva las cosas cantadas, habladas, pero también tiene sentido poder verlas en una interfaz. Ya sabéis que Google está trabajando mucho en este sentido, de hecho presentaron alguna pantalla inteligente, creo recordar que era de Lenovo, que es esta idea, ¿no? Es como si fuera un altavoz inteligente, pero con pantalla. Muy interesante, por ejemplo, yo que sé, tenerlo en la cocina y que te vaya no solo cantando las recetas, sino viéndolas en tiempo real. O yo que sé, para ver el tiempo, para ver las noticias en vídeo, ¿no? Yo que sé, al final hay muchos usos que le puedes dar a una pantalla inteligente con un altavoz incorporado, como este Google Home Hub. Veremos precio, veremos si finalmente sale de partida con los Pixel 3 y demás, pero desde luego es para estar atentos, yo creo que es el futuro del altavoz Bluetooth, pasa por esto. Totalmente de acuerdo, la verdad que tengo ganas de verlo, a ver si mañana lo podemos ver. Y otra de las cosas, y para cerrar un poco ya de hablar de Google, que hoy Google está acaparando la mayoría de las noticias, se ha filtrado o se ha visto cómo sería el diseño del Pixel Slate. No sé si escuchasteis el podcast, que os recomiendo que lo escuchéis, os dejamos como siempre el enlace aquí debajo para que lo podáis escuchar, pero ya hablamos de este concepto, un concepto híbrido, que podría arrancar con sistema operativo Android, pero podría arrancar con Windows 10 también, que sería una especie de tablet, y hemos visto un poco de su diseño, y la verdad que, bueno, no tiene mala pinta, ¿no? Con esta funda teclado, que nos permitiría darle mucha productividad. Exacto, es un diseño muy tipo Surface, ¿no? De Microsoft, la verdad, con, como dice Jaume, una tablet en sí, pero con accesorios un poquito para elevar su productividad. Vimos que tenían procesadores i7, con 16 de RAM, bueno, era un producto bastante interesante, la verdad, pero que nos parece raro desde aquí, que Google apueste por un arranque dual con Windows y Chrome Web. Muy raro, la verdad, muy raro, la verdad que es muy curioso, veremos a ver si se acaba confirmando. Tenía también un lector de huellas, ¿no? Que nos permitiría, por favor, tener mayor seguridad, y veremos si esto igual se puede, lo cuentan mañana también, ¿o no? En la presentación, la verdad que igual dicen, el Pixel 3 ya lo habéis visto, vamos a ir ahora con el Pixel Hub, el Pixel Slate, ¿no? Bueno, sería interesante, cuando más información, nosotros, como os digo, mañana, muy atentos, estaremos en Londres en la presentación y ahí os contaremos absolutamente todo, y como siempre, vídeo de primeras impresiones, tan pronto podamos grabarlo y editarlo. Exacto, venga, vamos con la siguiente noticia, Jaume, Samsung Galaxy Book 2 ya da señales de vida para competir con Surface. Esto, evidentemente, si hablamos del Pixel Slate, pues esto es algo parecido, pero de la mano de Samsung. Evidentemente no tendría un arranque dual, esto es un portátil clásico para competir con Surface, que viene con Windows 10, y la verdad características bastante interesantes, ¿eh? Efectivamente, Miguel, la verdad que aprovecho para deciros también que esta semana vamos a tener en el canal un vídeo comparativa de la mejor tablet del mercado. Vamos a comparar Surface Go con iPad Pro con Tab S4 de Samsung, que de verdad que es un vídeo imprescindible para ver, y dicho esto, la verdad que este concepto tiene una pinta, viene con esta especie de pestaña a partir de la que tiene Surface, que para mí es de los mejores inventos que puede tener una tablet, y bueno, sobre todo apostando todavía más por la productividad, ¿no? La verdad que tiene buena pinta. Estas tablets así de concepto alto, de precio y de especificaciones, no están funcionando mal en el mercado, ¿eh? Es que yo creo que es la idea, porque es que en el mercado tablet hoy en día o te compras un iPad o lo demás es irte a algo como esto, ¿no? Un producto que ya te permita sustituir quizá tu portátil, tu ordenador, la tablet, todo en uno, y bueno, veremos a ver qué tal sale, pero desde luego Samsung hace buen trabajo en este sentido, ¿eh? Bueno, señores, se está filtrando ya el diseño del que sería el Huawei Mate 20, ya sabéis que estamos, se está rumoreando, Miguel, que va a haber un Mate 20 y un Mate 20 Pro, pues supuestamente, todo supuestamente, pues han descubierto la pantalla del Mate 20, un teléfono grande de 6,5 pulgadas con un notch muy pequeñito tipo gota en la parte superior, como estaréis viendo ya mismo en las imágenes, con un lector de huellas en la parte trasera, con lo cual parece ser que este Mate 20 no tendría lector de huellas en pantalla, y bueno, con buena pinta, ¿eh? A mí el diseño me gusta bastante, vemos que el ratio frontal de la pantalla es brutal. Es brutal, ¿eh? Yo estoy viendo y me estoy quedando bastante flipado, porque es verdad que Huawei estaba trabajando muy bien en este sentido, pero este Mate 20, de confirmarse este diseño, desde luego sería un pasito más adelante, vemos unos marcos muy, muy afinados, yo no sé qué porcentaje de pantalla tendrá esto, pero muy alto. Se parece mucho a las imágenes que os están filtrando también de OnePlus 6T. Sí, correcto. En cuanto al notch, el porcentaje frontal, la verdad que en este apartado parece que va por ahí, ¿no? Como digo, ambos terminales ninguno ha sido presentado, el Mate 20 probablemente lo veremos el día 16, con lo cual están muy atentos, y el OnePlus un poquito más adelante, pero parece ser que ambos van a optar por este diseño de mini notch, lo cual también nos puede hacer pensar que igual el reconocimiento facial no es muy avanzado, ¿no? Porque si no hay muchos sensores... Exactamente, bueno, veremos a ver qué pasa, estaremos pendientes, estaremos pendientes de Topes de Gama, porque aquí estará toda la información, y vamos ahora con LG, que ya está presentado oficialmente, el LG V40 ThinQ, y el nuevo smartwatch de la marca, que es el LG W7. Un poco... Tienen unas ganas de... Sin pena ni gloria, ¿no? O sea, un poco por encima de la línea que si acostumbrados a LG, ya sabéis que este teléfono tiene cinco cámaras, tres en la parte de atrás y dos en la parte delantera, con esta configuración de cámaras de gran angular, telefoto, que es una buena configuración, que habrá que probar luego el rendimiento que dan, pero quizás se espera un poquito más del LG, ¿no? Sí, la verdad que sí, veremos a ver si lo podemos probar, la verdad que no nos han dicho nada, no ha habido presentación, no ha levantado revuelo, raro, ¿no? Y no es muy buena señal. Y ellos, ¿no? Hacen fuerza por el... No es muy buena señal por parte del LG, que no... Pues ya eso, ¿no? Que no haya un evento, que te lleven con los medios, etcétera, etcétera, ya es una señal de debilidad parece ser, pero bueno, que lo sepáis que ha sido presentado junto con este reloj un poco raro, híbrido, entre pantalla, pero con... Qué políticamente correcto eres, Jaume, ¿eh? Un desastre. Es un desastre el reloj, vamos, a ver, habrá que verlo en directo, pero a priori las primeras imágenes que hemos visto, todas estas primeras impresiones, es un desastre, porque tiene unas manecillas físicas que están siempre ocupando la pantalla, da igual la información que tengas, incluso se quedan en horizontal para que puedas leer el texto mejor. Bueno, es una cosa rocambolesca, ¿eh? Es espectacular. Bueno, sí, cosas de la vida señal. Vamos a continuar con noticias, porque Microsoft también parece ser que nos va a traer cosas interesantes, y ojo, ¿eh? Porque esta noticia puede pasar desapercibida, pero no debería, porque Microsoft va a anunciar todas las novedades de sus equipos Surface, con actualizaciones de la Surface Pro 6. ¿A Surface ya vamos? Sí, eso parece. Surface Laptop 2 y Surface Studio 2. Una actualización de sus productos, que no sé si habéis estado atentos al canal, pero últimamente, lo último que ha hecho Microsoft nos ha gustado mucho, ¿eh? Productos muy serios, bien diseñados, bien fabricados. No son baratos, pero son bastante premium. A mí la verdad que son dispositivos que me encantan, es lo que dice yo, no son baratos, pero merecen la pena. Tengo muchas ganas de ver este Surface Studio 2, porque el primero, la verdad, que me dejó muy loco. Creo que no llegó a España el primero. Yo creo que tampoco, fíjate. Pero veremos igual, igual se animan. Es uno igual, ¿no? Exacto. Creo que nunca llegó a España, nosotros no pudimos analizarlo, pero esta segunda edición, pues si llega, pues nosotros la pediremos. Sí, y por cierto, también en esta noticia aparecen unos nuevos auriculares de la marca, auriculares Bluetooth con cancelación de ruido, bastante bonitos en diseño, que bueno, no serán baratos, se rumorea un precio de 350 dólares aproximadamente, y la verdad que pintan bastante bien. No sé yo si Microsoft es la mejor marca para audio, pero ahí está. Sí, pero bueno, están haciendo productos serios, con lo cual vamos a darle un voto de confianza, y vamos a hacer un cambio de rumbo de Microsoft, nos vamos a Xiaomi, para deciros que este mes se va a presentar el Mi Note 4 junto al Mi Mix 3. Llevamos mucho tiempo esperando el Mi Mix 3, se presupone que tendrá esta cámara un poco al rollo Oppo Find X, pero vendrá acompañado del Mi Note 4, uno de los teléfonos, pues bueno, que probablemente más estéis esperando, porque es un súper venta, un teléfono que además va a ser este Xiaomi Lex, que habíamos hablado en alguna ocasión, y que bueno, pues tiene... Que parece que se confirma ese cambio de nombre, y es realmente el Mi Note 4, ¿no? Total, tiene muy buena pinta, la verdad que lo estamos esperando, y no sé, hay que esperar muy poco, porque este mismo mes ya está. Sí, se habla incluso del día 15 de octubre, lo cual sería un día antes de las presumibles presentaciones de Huawei, quizá para intentar robar protagonismo a la marca china, veremos a ver, pero desde luego estaremos pendientes de Xiaomi, porque este desde luego el Mi Mix 3, yo creo que es el dispositivo que estamos esperando muchos de nosotros, a mí me encanta el diseño de la línea de Mi Mix, me flipa, lo que pasa es que siempre les faltaba un punto, a ver si con este diseño con el Oppo Find X, con cámara retráctil, si es que se confirma, va a estar muy muy bien. Y vamos a ir cerrando, nos quedan dos noticias, la primera, el nuevo Moto G7 se está empezando a ver, y se deja ver el diseño, la verdad que llamativo, ¿no? Sí, me parece pronto, ¿no? Para que se empiece a ver ya, o... Porque esto que lo vimos en... Yo qué sé, esto va normalmente para febrero, para el Modal World Congress, no sé, veremos, a ver, pues parece ser que se está filtrando ya el diseño de este Moto G7, que tenía también un notch muy al estilo Gota, con un frontal bastante bien aprovechado, por la parte trasera muy parecido al Moto G6, Premium, fabricación en aluminio, la verdad que es muy buena pinta, y sobre todo llama la atención esta, ¿no? La remodelación por la parte frontal, consiguiendo, pues bueno, un porcentaje de pantalla mucho más. Sí que es verdad que no será tan bestia como pueda ser, por ejemplo, el Mate 20 que hemos visto, pero evidentemente es un teléfono de gama media. También a mí me recuerda mucho esa trasera al Moto X 4, creo que era, ¿no? Sí, un poco. Con este cromado casi, ¿no? Sí, de metal. La nueva línea de Motorola va muy por ahí, con una cámara que sobresale por la parte trasera, a mí por detrás me parecen bastante bonitos, en mano quedan muy bien, lo único que les faltaba era un poco eso, aprovechar un poco más el frontal, porque por el resto será un teléfono serio, ya hablábamos de un teléfono con pantalla Full HD+, 4 GB de memoria RAM, 64 almacenamiento, doble sensor en la parte trasera, USB tipo C, bueno, bien, la verdad que tiene buena pinta y evidentemente se supone que salda con Android 9, con lo cual sea un teléfono más que serio. Sí, pendientes de Motorola. Vamos a terminar este vídeo de noticias de la semana, Jaume, con iOS 12.1, en concreto en su Beta 2, que ya tenemos la mayoría de novedades, y hay cosas interesantes como por ejemplo, solucionar el problema de los iPhone XS y XS Max de la carga, que ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Sin duda. Y alguna cosita interesante en la cámara, ¿verdad? A mí me ha flipado, ¿eh? Primero lo de la carga, nosotros no lo hemos sufrido, pero sí conocemos gente que lo ha sufrido, con lo cual es importante que se trabaje en eso, y sobre todo también me ha gustado mucho la actualización del modo retrato, que ya sabéis que podemos calibrar la profundidad, pero ahora lo podemos hacer antes, en tiempo real, de la fotografía, y eso mola a mil. Me ha gustado mucho, esta implementación me parece muy top, y la verdad que el modo retrato del iPhone es de los mejores que existe junto con el Pixel, así que esto le dará un plus todavía más, muy bien por parte de Apple. Pues nada, Jaume, hasta aquí el vídeo de noticias de la semana, ya se ha acabado esto, se ha acabado, ¿qué tal? ¿Se te ha hecho corto? Bien, sí, se me ha hecho rapidito, conciso, y sobre todo con muchas novedades, que esta semana viene muy cargada. Recordaros que están muy atentos, porque esta semana os va a gustar, os lo digo desde ya, y recordaros lo que hemos dicho al inicio, sobre todo si queréis colaborar con esta campaña para ayudar a estos niños que lo están pasando mal, aquí debajo tenéis el enlace y nada, os pedimos desde aquí que intentéis colaborar. No cuesta nada, en serio, o sea, es una cosa que te lleva un minuto y podemos ayudar a muchísimos niños que lo están pasando mal, como dice Jaume, así que bueno, en tu mano está, pero desde luego deberías, deberías hacerlo. Así que nada, señores, nos veremos mañana con otro vídeo, muy atentos a la semana, porque viene cargadita, chao, hasta luego.